Muy buenas tardes con toda nuestra comunidad educativa del ámbito de nuestra UGEL Zatipo. Nuevamente, como todos los viernes, continuando con Retos y Aprendizajes TIC, Camino a la Transformación Digital en el Bicentenario. Nuevamente, en este taller ocho, en la temática que estábamos considerando, Cuestionarios Interactivos con Cajut, está con nosotros ya el ingeniero José Cahuana Huamani. Vamos a pedir, por favor, a nuestro maestro que nos está acompañando, a nuestro Carlitos, ya podemos ir aceptando a todos nuestros participantes que están ingresando a sala. Así también damos la cordial bienvenida a todos nuestros directivos y maestros de las diferentes unidades de gestión, de las diferentes regiones, quienes nos acompañan el día de hoy y ya estamos los especialistas en sala para poder dar inicio y pues siempre muy contentos de poder compartir con el ingeniero José Cahuana Huamani, que ya nos está acompañando en sala. Por favor, si admitimos a todos los participantes, para que puedan ir ingresando. Asimismo, ya estamos, vamos a pedirle por favor a nuestro maestro Carlos Alberto Sánchez poder iniciar dando las palabras de bienvenida para poder ya darle lugar al ingeniero. Adelante, maestro Carlos. Adelante, maestro Carlos. Adelante, maestro Carlos. Felicitamos ese enorme interés que tienen cada uno de ustedes, pues muy a pesar del trabajo que realizamos durante toda una semana, durante toda la mañana, estamos muy atentos para que a las 3 de la tarde punto ya podamos iniciar con nuestra formación continua, que es parte también de nuestra labor como docentes formarnos profesionalmente de manera permanente. Muy buenas tardes, bienvenidos a este evento. El día de hoy lo organizamos con mucho aprecio para todos ustedes. Adelante, maestro Carlos. Muchas gracias, maestro Carlitos. Y vamos a dar inicio ya, entonces, siempre recordando que todos los días viernes estamos desarrollando las diversas actividades ya programadas. Estamos ya en el taller número 8 y todavía nos falta, tenemos hasta 18 todavía sesiones o talleres que vamos a realizar. Entonces, el día de hoy con el tema del Cajut, muy importante para poder considerar en nuestras actividades, en nuestras experiencias de aprendizaje, para poder llevar una clase bastante dinámica, interactiva con nuestros estudiantes. Ya está con nosotros, entonces vamos a presentar sin más preámbulo a nuestro ingeniero José Cahuana Huamaní, que está todo patriótico también el día de hoy, conjuntamente con los especialistas. Gracias, ingeniero, ¿cómo está y cómo está el clima? Siempre le pregunto, acá está un poquito frío el clima, a pesar que estamos en Satipo, pero está haciendo un poquito de frío. No sé cómo está por allá, ingeniero, adelante. Muy buenas tardes, estimados maestros, maestras, muy buenas tardes, maestra Rode, maestro Carlos, un gusto de verdad poder saludar a esta hora de la tarde y como todos los viernes, como lo mencionó nuestra especialista, la maestra Rode. Sí, maestra, acá por Abancaycito también está que llueve y un poquito de frío, pero acá estamos con un poco de calor, de conocimiento para dar inicio a este taller importantísimo que es Cuestionarios Interactivos con Cajut, maestra Rode. Muy bien, ingeniero, muchas gracias, entonces, y vamos ya iniciando entonces la actividad prevista para el día de hoy, y recordando siempre a nuestros maestros que podamos seguir de manera paso a paso como el ingeniero nos va indicando, siempre de repente es bueno tener en nuestra pantalla, dividirlo de repente en un lado del Zoom en el que estamos ahorita en esta interacción, y también otro navegador para poder ingresar y realizar las actividades que nos va indicando el ingeniero, así también estar atentos porque en breve estamos pegando la asistencia y es necesario, por favor, que puedan también registrarse. Y sus dudas y sus preguntas, inmediatamente en el proceso que se va desarrollando, podamos también darla a conocer para que el ingeniero siempre esté atento al chat, tanto del Facebook, tanto del Zoom, para poder atender y poder llevar adelante este taller ocho del día de hoy. Adelante, ingeniero, iniciamos entonces esta jornada. Muchas gracias, maestra Rode. Permítame compartir mi pantalla, estimados maestros y maestras, para poder iniciar este trabajo muy importante, que es el tema de cuestionarios interactivos con Cajuta. A ver, muy bien, vamos a siempre suplicar a todos los participantes que están dentro del Zoom, que puedan deshabilitar su micrófono, por favor. Vamos entonces a jugar, vamos a empezar jugando. Voy a compartirles un cajut básico que hemos elaborado en la clase anterior con Quizzis, unas preguntitas para poder iniciar esta clase, o este taller. Muy bien, a ver, permítame configurar para que podamos jugar. Vamos a empezar jugando con Cajut. Vamos a ver, en breve, voy a pasarles el enlace o el código. A ver, permítame unos segunditos, por favor. Listo, perfecto. A ver, todos, estimados maestros, maestras, vamos a jugar. Primero, vamos a ingresar a cajut.it, lo más recomendable. Vamos a, primero, cómo es que, qué resultados vamos a obtener. Sí, para ello, yo les invito a que puedan entrar a cajut.it. Les voy a compartir el enlace al chat de nuestra sala. A ver, por favor. Ahí está, muy bien. Los maestros están presentes de todas las instituciones ahí de la UGELSATIPO. Muchos, muchos saludos para todos los maestros que se conectan a esta hora de la tarde y comprometidos con su aprendizaje tecnológico, en este caso, ¿sí? A ver, todos, por favor, ingresamos a cajut.it, ¿sí? Vamos a ingresar a cajut.it. Vamos a entrar a Facebook también. A ver, a Facebook. Vamos a UGELSATIPO. Vamos acá. Voy a compartirles el enlace. Entramos. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando creamos nuestro formulario o nuestros cuestionarios en Cajut es invitar a nuestros estudiantes que puedan ingresar a este enlace, a cajut.it, ¿sí? Puedan ingresar a cajut.it. Van a ingresar a cajut.it. Y les va a pedir una clave. ¿Y cuál es la clave? O el PIN. El PIN es 4935055. Ese es el PIN que nos pide. Mira, yo voy a generar otra página para poder guiarles. Así, mira. En un nuevo navegadorcito, por favor, en Internet. En la parte de arriba, ustedes van a escribir cajut.it. Así, cajut. Ya está, muy bien. Cajut.it. ¿Ya? Cajut.it. Esta dirección, ojo, sirve para poder jugar, para que nuestros estudiantes jueguen con nuestro cajut. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros terminemos de hacer nuestro cajut el día de hoy, debemos de solicitar a nuestros estudiantes que ingresen a esta plataforma a través de este enlace. Así, cajut.it. ¿Sí? Y le damos un Enter. Al darle un Enter, lo que va a salir es esta página. Mira, así. Cajut. Nos dice PIN de juego. Ingresa el PIN. El código. ¿Y cuál es el código? El código que debemos ingresar es 49, ¿sí? Escribimos ahí 49, 35, 055. Ahí está. Ya recuerden, el código 49, 35, 055. Luego de hacer clic en ingresar, tenemos que poner nuestro nombrecito. ¿Ya? Así, mira. Le damos clic en ingresar y vamos a poner nuestro nombre. Acá vamos a poner, por ejemplo, José Cahuana. Ahí está. Ustedes pueden poner su nombre y apellido. Vamos a poner su nombre y vamos a premiar al profesor que gane este juego. ¿Está bien? Este juego se caracteriza por ser muy interactivo, ¿sí? Muy bonito. Y también, a la vez, atención, se caracteriza porque el que gana es la persona que marca rápido. O sea, es por tiempos. Acá podrían llegar, por ejemplo, dos personas, ¿no? Dan su examen y entregan, pero pueden sacar 18, 18. Pero ¿quién gana? El que ha entregado más antes. Ya entonces es un juego también de velocidad. Así que hay que estar muy atentos a la pregunta, ¿sí? Hay que estar muy atento a la pregunta y responder de manera muy rápida. Porque el que responde más rápido y correctamente tiene más puntos, ¿sí? Entonces, sí, listo. Están viendo que repitamos el código, por favor. Ah, perfecto. El código, estimados docentes, cuando van a jugar, cuando van a enviar o cuando van a indicar a sus estudiantes, Entonces, es esto, ¿no? Tienen que entrar a esta página, www.cahut.it. Una vez que ya están acá, acá debajo tienen su código. ¿Cuál es el código? 49, 35, 05 y 5. A ver, vamos, ya lo tienen, a ver, vamos a copiar el código en la sala, ya, en el enlace de la sala. Vamos a ver, ¿cuántos ya vamos? Vamos, 25. Muy bien, saludar a la profesora Jessica, a la profesora Gabriela, al profesor Jesús Caso. Excelente, maestros, muy bien, ya ingresaron. Ah, está en la sala también, han compartido el código para poder acceder. Ya, a ver, a los que están en Facebook también, ahorita vamos a ver, ya, a los que están en Facebook. A ver, ¿quiénes están en Facebook, estimados maestros? A ver, ahí está, Yomar Antonio ya compartió el código. ¿Ingresamos? A ver, muy bien. Saludar a los 38 maestros que se conectan a esta hora a través de nuestra página de Facebook de la UGELSATIPO. Muy bien, estimados maestros y maestras, vamos a empezar, porque la idea es jugar un ratito y luego crear este kahoot, ¿sí? Para que ustedes jueguen con sus estudiantes. Muy bien, ahora sí, genial, vamos a empezar el juego. Por un lado, vamos a tener acá, una vez que ustedes han ingresado su código y también su nombre, le van a dar listo, vamos, ahí está. En su pantalla, ustedes van a ver solamente esto. Esto pueden hacer desde su celular. Si tienen la aplicación, pueden descargarse e instalar la aplicación de kahoot, y es más directo, más fácil, ¿no? ¿Sí? Acá, ya estás dentro del juego. ¿Ves tu nombre en la pantalla? Acá, acá abajo aparece tu nombre. Y también acá, aquí está. Esta es la ventana del docente. Esta es la ventana del docente. Y a este lado tenemos la ventana del jugador o del estudiante. ¿Sí? Entonces, vamos a jugar. ¿Sí? Vamos a jugar, estimados maestros y maestras. ¿Qué cosa hay de premio? A ver, a la maestra Roddy. Vamos a madrinar esta tarde. ¿Sí? ¿Qué premio tenemos, maestra Roddy, para el docente que va a ganar este juego de kahoot? ¿Tenemos algún premio, maestra? ¿O no hay premio? A ver, ¿cuál es el cariño de la UGELSATIPO por el 28 de julio? A ver. De hecho, de hecho hay mucho cariño. Y vamos a ver, pues, qué podemos brindarle. De repente, a ver, este, algún tallercito gratis que va a asistir al Daytech Perú, tal vez ingeniero. Es que se es. Muy bien, maestra. A ver, Víctor, de repente, a ver, alguna idea, a ver qué puede ser Víctor, Carlitos, que estamos ahí, por favor. Muy bien. A ver, maestros, también por el chat quieren, están reclamando su premio. Vamos a ver, a ver. Muy bien, estimados maestros, sí, todos los maestros que van a participar van a tener, el ganador, sí, va a tener su premio a un curso gratuito, ya completamente pagado, incluido certificado en ITEC Perú. ¿Está bien? Al ganador, un premio por parte de ITEC. Sí, ahí está el maestro Carlos también, se va a pronunciar después para premiar. ¿Está bien? Sí. Ahí está el maestro Víctor también. Autorizado, autorizado con el premio. ¿Qué va a ser el premio, Carlitos? Está preguntando el ingeniero. Víctor. Una beca completa en ITEC con todo pagado. Eso es de ITEC, pero de la UGEL. De la UGEL Zatipo, a ver, ¿qué dicen los maestros, los especialistas de secundaria, a ver, de la UGEL Zatipo? Un parlante viajero, un parlante viajero, vamos a buscar. Ahí está, muy bien. Hay un premio para el docente que va a ganar este juego de cajón. Ya, yo, de manera personal, al que gana le voy a buscar un UCB. Ya, pero un UCB de 16. Muy bien. Pero tiene que estar en Zatipo. Ya, ok. Si es de Zatipo, un USB. Y si no es de Zatipo, va a pagar la cuenta gratuita de Google, maestra. Le va a costar más barato que el precio de un USB. ¿Sí? Ahí está. Ya tenemos un premio por parte de la UGEL. Y vamos. Arrancamos, estimados maestros. Entran al juego 36. Repito, por favor, cómo deben de jugar, cómo debemos ingresar para jugar. Entramos primero desde nuestro celular, desde nuestra computadora, desde cualquier dispositivo a CAHOOT.IT. ¿Sí? Y luego nos va a pedir que ingresemos el PIN del juego. El PIN del juego es 49, 35, 05 y 5. Muy bien. Una vez que ahí aparece, después de darle un clic, va a salir para que puedan poner su nombre. Coloquen bien su nombre para el premio. Bueno, pues, ya. Muy bien. Listo. Ahora sí, con 40 maestros, ya empezamos. Listo. Perfecto. Voy a empezar lo más grandecito. Ahí está. Pantalla completa. Empezamos. 3, 2, 1. Acá vamos, maestros. Primera pregunta. Vamos. Atentos, atentos, por favor. 3, 2, 1. Ya. ¿Verdadero o falso? Para utilizar Google Drive, ¿es necesario tener un correo en Gmail? Rápido. Marca rápido. Muy bien. Ya ahí está. Muy bien. Marquen rápido. 38. Ya terminó el tiempo. Solamente respondieron 38, 39. Perfecto. Correcto. Todos hemos marcado correctamente, maestros. Los 39 han sido correctos. Pero, ¿quién va ganando? La persona quien ha marcado más rápido. A ver, ¿quién es? Vamos a ver. Hasta la primera pregunta, hasta aquí. El ganador, hasta aquí. A ver, ¿quién es? ¿Quién va primero? Pero, Jacqueline Torre, Jacqueline Torre, la docente ha marcado más rápido que todos. Porque todos hemos marcado bien, ¿no? Entonces, ¿por qué está en el primer lugar? Porque ha marcado más rápido. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos. Siguiente. A ver. Padlet, en su versión gratuita, permite crear ¿cuántos? A ver. 3 Padlet, 7 o más. 1 Padlet, 5 Padlet. Vamos, maestros. Tenemos 10 segundos. Aquí al lado izquierdo tenemos el tiempo. Ajá. Mira. 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Tuvimos 40, 40 respuestas. ¿Sí? O sea, hemos participado 40, maestros. Y hemos marcado 12, 3 Padlets, 7 Padlets, 9 personas han dicho. Y han dicho un Padlet, solamente 2 y 17, 5 Padlets. ¿La correcta cuál es? 3 Padlets, maestros. 3 Padlets. ¿Y quién está ganando hasta ahora? Vamos a ver. Damos siguiente. Siguiente. Uy. Doris Tunkar. Doris. Maestra Doris. Vamos. Sí. Vamos, maestra Doris. También miren. Aquí ahí están compitiendo 5. Vamos a ver. Siguiente. Vamos a ver. Siguiente pregunta. Para configurar preguntas abiertas en Google Forms, ¿qué opción de respuesta se debe utilizar? De tipo párrafo, de tipo opción múltiple, de tipo desplegable, de tipo casillas. Tienen que marcar el colorcito. Ya el color ahí en su celular. Ya van a ver. 6, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. 42 participantes. De tipo, ¿qué tipo de respuesta debemos de marcar cuando queremos nosotros elaborar una pregunta de tipo, de tipo pregunta abierta en Google Forms? La que debemos de activar es la opción de párrafo, ¿ya? La opción de párrafo, la opción de párrafo, ¿sí? Preguntas abiertas, maestro, preguntas abiertas. O sea, pregunta abierta y puede el estudiante responder, pues, también abiertamente, ¿sí? Tipo párrafo. Siguiente. Vamos con siguiente. ¿Quién va ganando? Antes, uy, felicitaciones, maestra Doris. Va ganando la maestra Doris. Vamos, profesora Edi, o profesora Edi, profesora Ana, profesora Isabel, profesora Virginia. Vamos también ahí apuntando. Vamos, siguiente. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Qué es Cahoot? ¿Qué es Cahoot? ¿Es una plataforma para chatear? ¿Plataforma para crear diseños? ¿MiniCraft? ¿Es una plataforma gratuita que permite crear de quiz? ¿Cuál es la respuesta? A ver. Muy bien. Cuarenta y cuatro respuestas. Es una plataforma que permite la creación de quizis. Excelente. Esa es la respuesta correcta, estimados maestros. Cahoot es esto. Es esta aplicación que me permite hacer cuestionarios para jugar con mis estudiantes. Y tengo una respuesta inmediata y en tiempo real acá que Cahoot me lo devuelve. ¿Sí? Vamos. Siguiente. A ver. Listo. A ver. Muy bien. La maestra Doris no baja de puntaje. Sigue adelante. ¿Sí? Vamos con la siguiente y última pregunta. Siguiente. Vamos. Cinco de cinco. Acá arribita me dice cuántas preguntas del total. Un mural elaborado en Padlet podemos exportar en formatos de imagen, PPT y PPT. PDF, Word, PDF y Excel. Imagen, PDF y Excel. Imagen, video y PDF. A ver. Vamos. Dos. Uno. Cero. Muy bien, estimados maestros y maestras. La respuesta correcta es que podemos guardar en formatos de imagen, en formatos de PDF y también en formato de Excel. Solamente cinco han acertado a esta pregunta. Y vemos, mira, cómo es el porcentaje de resultados que nos bota esta herramienta muy interesante, muy bonito, para jugar con nuestros estudiantes en tiempo real. Ahora sí, vamos a premiar quién ha sido el ganador o la ganadora de una beca completa para estudiar un curso que elija el maestro o maestra en ITEC Perú, más un USB de 16 GB. Sí, vamos a ver, le vamos a darle clic en siguiente para ver la premiación. Siguiente, ahí está. Podio, tercer puesto, profesora Jéssica. Felicitaciones, profesora Jéssica. Segundo puesto, Eddy. Y primer puesto tenemos a la docente Doris Tunkar. A ver, maestra Doris, ¿por dónde nos siguen? ¿A través del Zoom o a través del Facebook? A ver, vamos, maestra Doris. A ver, escribe en el chat tanto si está en el Zoom del Zoom y si está en el Facebook también en el Facebook. O si puede, si está en sala, por favor, si puede activar su camarita y le podemos activar su micrófono. A ver, si está la maestra Doris. A ver, maestra Doris. En el Zoom, me manifiesta ahí en el chat, este, a ver si le podemos activar su micrófono a la maestra Doris. ¿Desde dónde nos está siguiendo? No sé si es de ese tipo. A ver, a ver, a ver, si puede activar su, su camarita para poder ubicar la maestra Doris. Doris, hay varias Doris, no sé cuál de las Doris es. Muy bien, a ver, maestra Doris. Tunkar, sí. A ver, active su micrófono, maestra. A ver, ¿de dónde nos está siguiendo? Active su micrófono. Ahora sí puede hacerlo. Desde Cerro de Pascu nos dice, maestra. Buenas tardes, buenas tardes con todos. ¿Cómo está maestra Doris? ¿Desde dónde nos está siguiendo? Desde Cerro de Pascu, desde Cerro de Pascu los estoy siguiendo y la verdad, primeramente, felicitarlos a ustedes de la UGELSATIPO, que me parece bastante interesante los cursos que están promoviendo para los maestros. Estoy muy encantada con los cursos, por eso estoy participando activamente en las sesiones. Excelente, maestra Doris. Entonces, por favor, le voy a mandar un mensajito para que me pueda llamar y podemos contactarnos, ¿ya? ¿Te parece? Ok, maestra, que tengan un buen día. Cuídense mucho. Saludos para todos. Desde Cerro de Pascu. Gracias, gracias. Excelente. Muy bien, maestra. Maestra Rode, tiene que enviar por encomienda, le va a salir muy caro. Excelente, excelente. No, cuando visite, cuando visite se le va a entregar a la maestra. Maestra Doris, en primer lugar, felicitaciones por su habilidad de la rapidez que tiene al momento de responder las preguntas. Muchas felicidades y también se ha hecho acreedor de una beca completa para que usted pueda estudiar, ya sea durante dos semanas o un mes completo en ITEC Perú. Ya la maestra Rode le va a facilitar también mi número para que se pueda contactar. ¿Sí? Listo. Continuamos entonces, maestros. Así que no se despeguen de la transmisión. Al final también vamos a tener premios. Profesor, maestro Carlos, maestro Víctor va a premiar finalmente. ¿Sí? Genial. Vamos, vamos a continuar, estimados maestros y maestras. Tenemos acá, miren, una vez que se termine el juego, una vez que se termine el juego, esta herramienta nos dice primero que el 40% de las preguntas fueron respondidas correctamente. Eso, ¿eso qué significa? Significa que yo debo hacer una retroalimentación de casi todos los temas que he avanzado, porque no he aprobado, ¿no? Porque del 100% mis estudiantes solamente han marcado correctamente el 40%, ¿sí? Entonces, acá me dice el porcentaje de correctos. Y también me da a conocer, estimados maestros, cuántos, acá, cuántas preguntas fueron difíciles de responder. ¿Y cuántos fueron acá? Tres preguntas. ¿Y cuáles fueron esas tres preguntas en donde yo debería de hacer una retroalimentación o un repaso? La pregunta número dos, donde dice un mural elaborado en Padlet podemos exportar en formatos D. Entonces, mis estudiantes solamente, el 8% de mis estudiantes han respondido correctamente. ¿Eso qué significa? Que el 92% no han acertado. ¿Qué debo hacer como maestro? Debo de volver a explicar sobre este tema, sobre los formatos de exportación en Padlet. La primera pregunta también, Padlet en su versión gratuita permite crear, mira, Padlet en su versión gratuita permite crear. Ahí también, tengo que reforzar porque es 21% de correctos. Acá otra pregunta difícil, según el sistema, según esta plataforma, es para configurar preguntas abiertas en Google Forms, qué opción de respuestas se debe utilizar. Entonces, miren, son las preguntas más difíciles que nos muestran acá, según esta plataforma. Yo puedo ver el informe completo por acá. Ver informe completo. Ver informe. Y ahí yo tendría todo el informe de todos mis estudiantes. Acá me dicen cuántos estudiantes se han presentado a este juego. Mira, cantidad de jugadores, 56. Cantidad de preguntas, 5. El tiempo, 16 minutos. Y acá debajo nosotros tenemos, miren acá. Este es en resumen. Y acá en esta partita dice summary, que es resumen. Y acá tengo la cantidad de jugadores. Ahí están los jugadores. Ahí está el orden de mérito, el orden de posición que quedaron en este juego. Toris Tunkar ha sido el primer puesto con 80%. Sí, correcto. Aquí hay muchos 80%, pero ella ganó porque fue más veloz. Ella obtuvo 3,664 puntos. Y en segundo lugar, ocupó el profesor Eddy con también 3,495 puntos. Entonces, por cada estudiante también yo puedo ver su reporte. Simplemente hago clic. Por ejemplo, acá, encima de la profesora Doris, le doy un clic. Y acá, miren. Ella falló una pregunta. A pesar de que falló una pregunta, quedó primero, miren. Acá está. Esta es la primera pregunta. Respondió correctamente. La segunda pregunta falló. La tercera, la cuarta, la quinta. Está correcto. Y en cuánto tiempo respondió cada uno, miren. La primera pregunta respondió, o se demoró, 2.2 segundos. En la segunda, 15.3 segundos. O sea, pensó, 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 o estaba leyendo ahí y el tiempo estaba pasando, ¿no? En 15.3 segundos respondió, pero respondió mal a esa pregunta. ¿Cuántos puntos? Cero puntos. Y ahí está, por cada pregunta, cuánto tiempo se demoró. Entonces, este es el reporte que nos da esta plataforma llamado Cajut, estimados maestros. A ver, escriban en el chat qué aplicación hemos utilizado en este juego y qué aplicación vamos a utilizar en este taller. Cajut, muy bien. A ver, ¿cómo se escribe, estimados docentes? Quiero ver, a ver, quiero ver su participación. A ver, estimados maestros. Cajut, muy bien. Profesora Doris, muy bien. Profesora Sofía, profesora Betty, excelente. Cajut, la letra, la primera letra en mayúscula. Cajut, excelente. ¿Qué dicen los amigos, los docentes de Facebook? A ver, ¿qué aplicación estamos viendo, estimados maestros? Ahí está, Flor María, Rocío, Gisela. Muy bien. Cajut, Victoria, profesora Cajut. Profesora Victoria Cajut se escribe con H, ¿ya? Cajut, con lo que viene a ser O-O-H-O-O-T. Cajut, ¿sí? Excelente. Muy bien, estimados maestros. Ahora sí, vamos a empezar de cero cómo se crea este tipo de actividad para que ustedes puedan jugar con sus estudiantes. ¿Sí? Así que los que han llegado hasta este momento y recién se conectan, no se preocupen. Solamente hemos hecho una introducción, un juego. Ahora empezamos a trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a ir en la parte superior a la barra de direcciones y vamos a escribir Cajut.com. Recuerden, el Cajut.it es para jugar. El Cajut.com es para crear un juego, ¿sí? O sea, para crear un cuestionario. Entonces, vamos a escribir. ¿Qué escribimos? Cajut.com, estimados maestros. Cajut.com. Cajut.com, ¿para qué es? Para crear nuestros juegos. Cajut.it, ¿para qué es? Para entrar a jugar dentro de un Cajut que ya, que mi profesor ha elaborado. ¿Sí? Muy bien. Cajut.com. Le damos un enter, Cajut.com. Sí, por favor. Voy a Cajut.com. Cajut.com. Todos estamos ahí. A ver. ¿Les sale esta página? Les debe salir así esta página. Acá dice Cajut. School, Work, Home, Academy. Sí. A ver, por favor. Lohet sale así. Ya están dentro de Cajut. Confírmeme. Confírmeme, estimados maestros. Ya, está muy bien. Prolusora Tenisela. Prolusora Mireya. ella, ¿ya? ¿Sí? Todos estamos dentro de Cahoot. Vamos a crear nuestro juego o nuestro cuestionario, ¿ya? A ver, todos, por favor, Cahoot. Listo. Nos vamos a ir a la parte superior derecho, la parte superior derecho. Acá tenemos la opción de Contact, Explore, Play, ¿sí? SYNJAP y Logging. Nosotros no hemos creado todavía nuestra cuenta. Nunca hemos utilizado Cahoot. Entonces, tenemos que registrarnos. Tenemos que darle acá, SYNJAP. SYNJAP o Regístrate también. ¿Ya? Le damos clic acá en esta opción, por favor, en el botoncito verde que dice SYNJAP. Pero podemos cambiar de idioma, ¿no? Acá dice, mira, está en inglés este mundito. Le damos un clic en este mundito y voy a elegir español, ¿ya? Para que esta página esté en español. Ya está. Así. Ojo, si nosotros queremos ver toda esta página en español, acá hay una bolita, hay un rectángulo y un mundito dentro. Al inicio era EN, que es inglés. Es. Pero si le das clic ahí, vas a tener la opción de español ahí, ¿ya? Español. Selecciona español y ya se convierte en un mundito con ES. Ahora sí tienes un botoncito de color verde indicándote registrarse. Ya nos dice registrarse. Le damos un clic en registrarse. Nos sale acá, atención, en esta parte, nos sale cuatro opciones. Nos dice, acá primero, ojo, es muy bueno leer. Elige tu tipo de cuenta. Elige tu tipo de cuenta. ¿Qué tipo de cuenta quiero? De tipo maestro, para estudiante, para uso personal, para uso profesional. Le vamos a decir tipo maestro. Yo soy maestro, yo quiero este tipo de cuenta. Le doy un clic en maestro. Y nos sale, ojo, nos sale la siguiente página, indicándonos, describe tu lugar de trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿En la escuela? ¿En una educación superior? ¿En como administrador escolar? O como profesional u otro. ¿Qué marcamos? Escuela. Yo trabajo en escuela. Entonces, le damos clic acá en escuela. Le damos un clic en escuela. Escuela. Y tenemos acá, estimados maestros, un formulario. ¿Sí? Después de responder esas dos preguntas, tenemos esta pregunta, o esta página, un formulario. Esto es cuando no tienes una cuenta de Google ni de Microsoft. Puedes ingresar tu propio correo y tu contraseña. Pero, si nosotros ya tenemos un correo electrónico en Google o en Microsoft, podemos elegir esta. ¿Sí? Acá. Continuar con Google. Casi la mayoría de nosotros tenemos el arroba Gmail. Entonces, elegimos esta opción. Continuar con Google. ¿Ya? Y si es que tenemos Hotmail o Outlook, cogemos esta opción. La segunda opción, que es continuar con Microsoft. Yo voy a indicar continuar con Google. Le doy un clic en continuar con Google. Y nos va a salir esta ventanita. En esta ventanita, lo que nos muestra son todos los correos electrónicos que tengo en mi computadora. O sea, todos los correos con los que he iniciado sesión. Entonces, vamos a elegir acá el de qué correo quieres utilizar. Por ejemplo, yo quiero usar este correo. Entonces, le doy un clic acá. Le doy un clic. ¿Ya? Le doy un clic. Y lo que va a pasar es esto. Mire. Me sale esta ventana. ¿Ya? Pero yo ya tenía una cuenta acá. Yo ya tenía esta cuenta. Es por eso que me sale directo. Si ustedes recién están creando su cuenta. Entonces, les debe salir esta página. Mira. Les debe salir automáticamente esta página. Aquí está. Esta página les debe salir. Si les sale, les muestra esta página, estimado maestro o maestra, debe elegir la versión gratuita. Ya. La versión gratuita. Esta de acá. Free. Basic. Free. Y continuar. Ya acá, en este botoncito. Porque también podemos pagar. Podemos utilizar esta, que es 3 dólares por mes. Sí. Este es 6 dólares por mes. Sí. Y este es 6 dólares por ser, por profesor. Ya. Y por mes. Listo. Entonces, lo que vamos a utilizar es la versión gratuita. Póngale continuar y seguramente te va a salir esta otra ventanita. Esta ventanita. En esta ventanita te pide tu nombre, tu usuario, tu ciudad, tu región y el nombre de tu colegio. Simplemente óbvialo. Póngale recordarme más tarde. Sí. Esta partecita. Recordarme más tarde o que te diga might be later. Que significa más tarde. Sí. Recordarme más tarde. Listo. Y se va a cerrar. Una vez que han hecho esos dos últimos pasos, estimados maestros y maestras, vamos a estar acá. Todos. A ver. Confírmeme. Sí. Estamos en esta página. ¿Cómo nos damos cuenta que estoy dentro de esta? Que me he registrado y estamos iguales. Uno es por acá. Atención. Ya vamos a ver esta página. Sí. Home. Vamos a ver acá. Discover. Vamos a ver. Library. Reports. Sí. Que son opciones ya como una persona que tiene una cuenta. Sí. Entonces, por favor. Acá. Todos tenemos. Estamos ahí. Acá en la parte superior a la altura de Cajut. Cajut. Tengo inicio. Explorar. O descubrir. O descubrir. Este es librerías. Library. Reportes. Grupos. A ver. Coméntenme si ya llegamos acá. A ver. Coméntenme. Coméntenme en el chat. Muy bien. Excelente, maestros. Excelente. Ya estamos dentro. A ver. Los maestros que están en el Facebook. ¿Qué tal? Coméntenme. A ver, maestros. A ver. Coméntenme. ¿Cómo vamos? A ver, estimados maestros. A ver. ¿Cómo estamos los de? Muy bien. La maestra Lucía. Excelente, maestra Lucía. Excelente, maestra Virginia. Excelente. Ya están también los maestros que nos siguen por el Facebook. Excelente. Entonces, vamos. Vamos a continuar. Vamos a crear nuestro primer cuestionario. ¿Sí? Nuestro primer cuestionario. Y para poder crear es que nos vamos acá a la parte superior derecho, a la mano derecha, parte superior. Hay un botoncito de color azul. Digo, ya estoy viendo mal. Muy bien. A ver, acá. De color verde, estimado. De color azul, digo. De color azul, estimado maestros. ¿Ya? A ver. No dice crear o create. ¿Sí? Vamos a darle clic en este botoncito que sirve para poder crear nuestro juego interactivo. Vamos acá. Le damos un clic en crear. Clic en crear. ¿Sí? A ver. Todos han encontrado la opción, el botoncito de crear. Y acá tenemos algunas plantillas que podemos utilizar. O si no queremos una plantilla, podemos elaborar de cero. ¿Sí? A mí me gusta crear desde cero. Así que nos vamos acá donde dice nuevo Cahoot o new Cahoot. ¿Sí? Acá tengo la opción de new Cahoot. Vamos a crear. ¿Sí? Crear uno. Le damos clic en crear. Clic en crear. Acá en esta partecita. Crear. Clic. Y listo. Y estamos en esta ventanita. ¿Sí? Vamos al botón crear. ¿Sí? Nuevo. Crear. Nuevo Cahoot. Crear. Y estamos en esta ventana. A ver. Confírmeme. Todos hemos llegado a esta ventanita. Donde dice acá. Inicia escribiendo tu cuestionario. A ver. Start typing your question. A ver. Ya estamos acá. A ver. Confírmeme. Muy bien, profesora Doris. Muy bien, profesora Sonia. Muy bien, profesor Salomón. Cada vez vamos rápido, ¿no? Eso es buenísimo, estimados maestros. Buenísimo esa noticia, estimados docentes. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Así que vamos a continuar. A ver. Los maestros de Facebook también nos comenten. Coméntenos si estamos acá en esta página para poder crear nuestro primer cuestionario. A ver. Muy bien. A ver qué nos dice. Muy bien, Mario. Muy bien. A ver. Rocío nos dice. ¿Hasta cuántos estudiantes pueden estudiar en el cuestionario? 100 maestras. 100. En la versión gratuita, 100. 100 estudiantes. ¿Ya? Vamos a jugar más luego nuevamente. Vamos entonces. Perfecto. En esta parte de acá arriba, al lado izquierdo, al lado izquierdo en la parte superior, ojo, atención, acá dice Cajut. Acá tenemos ingrese el título para el Cajut. ¿No? Configuración o settings. Si tenemos settings, ya es configuración. Vamos a darle clic ahí para ponerle un título y algunas indicaciones a mi cuestionario. ¿Estamos? Le damos clic ahí en setting. Listo. Al darle clic en configuración o en setting, estimados docentes, nos va a mostrar esta página. ¿Ya? Nos va a mostrar esta página. ¿Estamos? Título. Vamos a poner el título, estimados maestros. ¿Qué vamos a poner? Por ejemplo, podría jugar así. Esto es taller. Puedo poner así. Taller práctico. Taller práctico con Cajut. ¿Ya? Taller práctico con Cajut. Cajut. ¿Ya? Ahí está. Taller práctico con Cajut. Podemos hacer lo mismo, estimados maestros. ¿Sí? Ya luego ustedes implementan para su área, para su asignatura. ¿Ya? Para su especialidad. Por ahora, podemos seguir lo mismo que estoy haciendo yo. Taller práctico con Cajut. Aquí se pone el título. Por ejemplo, yo voy a, por ejemplo, ¿no? Si yo fuera docente de secundaria del área de comunicación, tocaría un tema, por ejemplo, un cuestionario, para hacer la retroalimentación de mis estudiantes sobre un tema de, a ver, por ejemplo, el sustantivo. ¿Ya? Después de haber hablado o dado la clase sobre el tema de sustantivo, yo puedo aplicar este cuestionario. Entonces, pongo, ¿qué cosa pongo acá? Cuestionario, el sustantivo. Tercero A, secundario, tercero A, ¿no? Puedo poner ese título. ¿Sí? Si soy de primaria, yo podría utilizar, a ver, ¿qué tal de matemáticas? Ya hemos hecho la multiplicación. Quiero interactuar, quiero jugar con mis estudiantes. Para ello, elaboro un cuestionario. ¿Qué título le pondría? Jugando, por ejemplo, a ver, el tema del jugando con los números. ¿No? Puedo poner jugando con los números, guión, multiplicación. ¿Está bien? Entonces, acá se pone el título de nuestra actividad, de nuestro cuestionario. Podemos describir acá en qué consiste, ¿no? Este cuestionario consiste de, consta, mejor así, consta de cinco preguntas relacionadas a los temas desarrollados desde el primer taller hasta el octavo taller. Por ejemplo, ¿puedo yo describir? ¿Sí? Va una descripción, pero no es obligatorio, es opcional acá mismo, dice, ¿no? Opcional. Y entran 280 caracteres. O sea, 280 letras que puedes incluirlo acá. ¿Sí? Y acá puedes ponerle una imagen, una foto. Por ejemplo, acá podemos decir donde dice cambiar o chang. ¿Ya? Voy a añadir, agregar imagen. Le doy clic en añadir imagen. Yo puedo elegir una de estas imágenes. Sí, pero solamente tengo una imagen para poder utilizar de forma gratuita. Después de esa imagen, ya tiene un costo. Por lo tanto, esto es de internet. Si yo quiero desde mi computadora, desde mi computadora, quiero subir una imagen para ponerlo ahí, me voy acá abajo. Acá hay una flechita para arriba. Y dice acá, upload image. ¿Qué es upload? Es subir. Ya subir. Entonces, la flechita mismo me indica, ¿no? Que yo debo subir. Entonces, le doy un clic. Le doy clic ahí, upload. Y buscamos, mira. Me sale esta ventanita. En esta ventanita, yo tengo que elegir, a ver, una imagen. Por ejemplo, la bandera de Perú acá. Esta. ¿Ya? Me voy acá y le doy clic en abrir. Listo. Y mira que ya tengo una imagen acá. Esta imagen se va a ver al momento de que nosotros visualizamos al principio los cuestionarios que tenemos. ¿Sí? Y acá tengo el lenguaje. Lenguaje español. Español. Quienes pueden ver, si quieres privado, puedes configurar privado, público, para que todo el mundo pueda visualizar mi cuestionario. ¿Sí? Y aparezca en los buscadores. Público. Lo dejo ahí. Esta es música de fondo. Lo dejo tal como está. Puedes cambiar la música de espera, ¿no? Cuando el estudiante está esperando a sus compañeros para que se puedan unir al juego. En ese momento, si quieres una música, acá. ¿Ya? Ahí puedes ponerle una música. Puedes subir hasta un video. Mientras va llegando, los estudiantes pueden ver un video. ¿Sí? Vamos a hacer clic en Done. Done. ¿Sí? O dice Hecho. Ok. ¿Sí? Entonces, me voy acá. Aceptar la configuración. Aceptar. Ok. Listo. Lo que hemos hecho, estimados maestros, es configurar solamente el título acá. El título. ¿Qué imagen va a tener mi cuestionario? ¿Sí? Y esto se logra al darle clic en esta partita donde dice Configuración o Settings. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que ya hemos configurado el título, vamos a elaborar nuestra primera pregunta. ¿Sí? Nuestra primera pregunta dentro de lo que viene a ser Quisis. Vamos acá arriba. O sea, en la parte superior, ingresamos nuestro enunciado para nuestro primer cuestionario. ¿Sí? A la izquierda, si nosotros vemos, vemos acá a la izquierda. A la izquierda, debajo de Cajut, tenemos un quiz, ¿no? Un quiz. O sea, el primer quiz, la primera diapositiva, la primera pregunta. Y su pregunta, su enunciado, ojo, debes escribir acá, en esta parte superior. Las alternativas, puedes poner acá abajo. Acá, esta zona es para las alternativas. Y acá, este es para el tema de añadir una imagen. Si es que tuvieras una imagen sobre el tema que vas a preguntar, entonces puedes preguntar. O puedes poner una imagen. Sería muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pregunta. Yo puedo subir la foto de José María Arguedas y preguntar, ¿no? ¿Cuál es el nombre del siguiente personaje? Ah, entonces, una pregunta con una imagen ahí estaría muy bien. En ese caso, ¿no? Hay preguntas que es necesario incluirlo. Y hay preguntas que no es necesario que tú incluyas una imagen. Pero, la opción para que tú puedas añadir la imagen está acá. ¿Estamos? Primero, acá, en esta página, lo que tú tienes que tener son cuatro cosas importantes. Cuatro cosas importantes. Primero, el enunciado, en la parte superior. Luego, si quieres que tenga una imagen, la pregunta, ojo, acá. Añades una imagen en el centro. Y tercero, esa pregunta tiene que tener opciones o alternativas. Esas alternativas se colocan acá debajo. Alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4. Cinco, que una vez que has puesto las preguntas y has puesto cuál es la respuesta correcta, te vas aquí al lado derecho para hacer algunas configuraciones finales. Como, por ejemplo, el tema del tiempo, el tiempo y el puntaje. ¿Sí? Entonces, vamos a insertar nuestra primera pregunta. Las preguntas ustedes lo van a encontrar. Las preguntas ustedes lo van a encontrar en el aula virtual del curso de ciclo de videoconferencias. Ya, en el taller 8, ustedes encuentran acá, preguntas para Cajut. Y se pueden descargar este recurso. Ya, está en el aula virtual en Classroom. Entonces, pero acá yo tengo y acá, les voy a compartir también. ¿Sí? Lo que hemos jugado. Las preguntas con las que hemos jugado. ¿Sí? Entonces, voy a copiarlos. Ah, ya, tengo un enlace acá. Mejor les comparto todo el archivo. Para los que no tienen acceso a la aula virtual, les comparto el enlace. ¿Sí? ¿Dónde están las preguntitas? ¿Ya? Vamos. Ahí está. Ahí está, estimados maestros. Ahí está el enlace. Ahí está el enlace. Para que ustedes puedan descargarse las preguntas que vamos a formular en nuestro cuestionario. A ver, para los que están en el Facebook. Acá les comparto el enlace ya de las preguntas. Link para las preguntas. Enlace. Link para las preguntas. Para preguntas. Link preguntas. Ya está. Ahí está. Les acabo de compartir el enlace tanto por el Facebook como también en el Zoom, estimados maestros. ¿Sí? Entonces, ustedes le dan clic ahí en el enlace. Se va a abrir así. Se copian primero las preguntitas. Ahí está. Si no, también puedes escribir así. Padlet, coma, en su versión gratuita permite crear dos puntitos. Selecciona ese texto. Selecciona ese texto. Selecciona ese texto. Cópialo. Control C. Copiamos. Y nos vamos a nuestro cajuto. Acá. Ahí en la parte superior. Donde debe ir el enunciado de la primera pregunta. Ahí está. Los que no tienen acceso simplemente pueden escribir. Escriban Padlet, coma, en su versión gratuita, permite crear dos puntos. ¿Ya? Si ustedes tuvieran una imagen de Padlet, pueden subir por acá. ¿Sí? Yo voy a subir. Por ejemplo, yo tengo ahí en descarga. Le doy un clic ahí para poder subir. No es necesario. Ojo. Si es que no tienen, no hay ningún problema. No es indispensable. Es opcional. Le das clic acá en el centro si tú quieres subir una imagen. Acá aparecen las imágenes de Internet. Acá dice imágenes, GIFs. Puedes subir imágenes de GIFs. Puedes subir audios, videos. ¿Sí? Te vas en la parte inferior. Abajo, abajo, abajo. Y ahí tienes Upload Image. Subir imagen. Hay una flechita. ¿No? Si estás en esta ventanita, te vas para abajo. Upload Image. ¿Sí? Y ahí te tienes que seleccionar. Por ejemplo, acá esto es. Está hablando de Padlet. Por ejemplo, acá puedo coger. Puedes coger cualquier imagen que tienes en tu computadora. Por ahora. Ya, pero tienes que seleccionar una imagen relacionada al tema. Entonces, ya tengo ahí una imagen. De esa forma se sube una imagen para un enunciado. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? En la parte superior que ponemos, el enunciado de la primera pregunta. Luego, si deseamos insertar imagen, por acá. Deseamos insertar una imagen. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Tenemos acá las alternativas, estimados maestros. Las opciones para poner las alternativas. Entonces, ¿cuántas opciones tenemos acá? Acá tenemos cuatro. Un Padlet. Tres Padlets. Cinco Padlets. O siete o más. Entonces, nos vamos acá. Alternativa A. Acá, en esta opción, le doy un clic. Lo puedo poner ahí. Un Padlet. ¿Sí? Se puede crear un Padlet. Un Padlet. Acá, en la opción dos, me voy acá. Dos Padlets. Puedo escribir dos Padlet. Dos Padlets. No, acá es tres, ¿no? No hay dos. No hay tres. Tres Padlets. Cinco Padlets. Cinco Padlets. Cinco Padlets. O siete o más, ¿no? Siete A más. Siete A más. ¿Está bien? Siete Padlet A más. Siete Padlet. Padlet A o más. ¿Sí? O más. Listo. Entonces, mira. Que acá nosotros ponemos las alternativas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Un Padlet. Tres Padlets. Cinco. Siete. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿qué habíamos indicado acá? Un Padlet en su versión gratuita permite crear ¿cuántos Padlets? Dentro. Tres Padlets. Tres. Entonces, vamos a ir acá a activarlo. A la derecha de cada alternativa, ustedes van a tener un círculo, una bolita. Esa bolita, estimados maestros y maestras, sirve para poder asignar, por ejemplo, acá, tres Padlets. La correcta. La correcta. Lo demás lo dejas. Esta es la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, estimados maestros, a ver, han puesto su pregunta, su enunciado, su imagen, es opcional, las alternativas. ¿Sí? A ver, confírmeme, confírmeme, por favor. A ver, confírmeme. A ver, vamos. A ver, confírmeme. Muy bien, profesora Mireya. Muy bien, profesora Michellei. Sí. Profesora Doris, excelente. Muy bien, profesor Charles, excelente. Perfecto. Muy bien, Ari. Yes. Ok. Genial. Muy bien. A ver, vamos a ir. A ver, vamos en el tema del Facebook. ¿Qué tal? Muy bien, profesora Lucía. Excelente. Saludos, profesora Lucía. Muy bien. Profesora Flor, excelente. Lorena. Muy bien. Genial. Vamos entonces, atención, a configurar una vez que hemos puesto las alternativas y hemos indicado qué opción en la respuesta correcta, nos vamos a la derecha, en la parte superior, tenemos qué tipo de cuestionario queremos. Este es quiz, que significa, mira, hay varios, muchos ahí acá, muchas opciones, por ejemplo, verdadero o falso, el tipo de respuesta, ahí contexto, acá de tipo puzzle, de tipo encuesta, de workload, que es palabras, ahí, nube de palabras, ¿no? Y acá tenemos varias opciones, pero sin embargo, ya tienen una estrellita, ven un círculo con una estrellita, esos círculos con una estrellita significa que son de paga. O sea, libremente no se puede utilizar. Entonces, yo tengo dos opciones. En Cahoot, tengo la opción de preguntas, con opción múltiple, que es quizis, quiz, y el tema de verdadero o falso. Entonces, solamente estos dos tipos de preguntas puedo formular con una versión gratuita, ¿ya? Con una versión gratuita. Si yo quiero usar estos, ya tengo que pagar. Entonces, es suficiente para hacer juegos básicos la versión gratuita, ¿ya? Acá, quizis, lo dejo tal como está quizis, ¿cuántos minutos va a durar esa pregunta? ¿Cuánto tiempo le doy para que respondan a mis estudiantes? Dependiendo, ¿no? Veinte segundos, diez segundos. Mis chicos son muy veloces en responder. Veinte minutos es para que ya, tal vez, ahí, es mucho. Entonces, ponemos diez segundos. ¿Qué tal es extremadamente veloces, mis estudiantes? Ya, pone, pues, cinco segundos. Cinco segundos. Pasas cinco segundos, ¡plah! Se corta, ¿no? Pero, normalmente, se pone un estándar de veinte segundos. Lo que hemos jugado fue un juego con veinte segundos, estimados maestros. ¿Ya? Pero, si quieres más, por ejemplo, para las preguntas de matemáticas. Las preguntas de matemáticas. Imagínate, le doy ahí un triángulo. Le doy los ángulos para que pueda calcular cuánto, cuánto tiempo necesita el estudiante para resolverlo. Dos, tres minutos, ¿no? Acá podemos darle hasta cuatro minutos. Mira, cuatro minutos. Es, ya, dependiendo de la complejidad de las preguntas que se tiene y las habilidades de rapidez del estudiante. Las habilidades técnicas que el estudiante debe tener. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veinte segundos. Estos son los puntos sin puntos, con doble de puntaje. Acá le damos estándar, ¿no? Puntaje estándar. Lo dejamos tal como está. ¿Cuándo se pone ahí algunas preguntas difíciles, no? Podemos ponerle algunas preguntas doble punto. Doble puntuación. Entonces, ahí, para eso sirve. Muy bien. Acá tenemos ahí las opciones. Solamente acá no se puede trabajar con opción múltiple, sino una sola opción es la respuesta correcta. Entonces, no puedo utilizar el otro porque no me permiten la versión gratuita. ¿Ya? Entonces, lo dejo por defecto. Lo único que acá, a este lado hay que hacer, estimados maestros y maestras, es el tiempo nada más. Lo demás lo dejan tal como está. El tiempo, que es de veinte segundos en este caso. Una vez que hemos configurado esta parte, nosotros vamos a crear nuestra segunda pregunta. ¿Ya? Nuestra segunda pregunta. Para añadir una pregunta en Cajut, estimados maestros y maestras, nos vamos a la mano izquierda. ¿Sí? ¿Quieres otra pregunta? ¿Dónde te vas? A la mano izquierda. Y en la mano izquierda tienes dos botoncitos. Tienes dos botones en la mano izquierda. Que es Add Question y Add Slate. Agregar o añadir cuestionario o pregunta. Añadir pregunta y añadir una diapositiva. Vamos a añadir un cuestionario, una pregunta. ¿Ya? Agregar pregunta. Le damos clic y nos sale un listado. Mira. Acá nos sale un listado. ¿De qué tipo de cuestionario queremos? ¿De tipo opción múltiple? ¿De tipo verdadero o falso? ¿De tipo respuesta corta? ¿De tipo puzzle? ¿De tipo quiz y audio? ¿De qué tipo? Estos tres de acá son de paga. Solamente se puede elegir entre estos dos. Vamos a elegir una pregunta más de tipo quiz. O sea, de tipo opción múltiple. Para ello le vamos a darle clic acá. Clic. ¿Sí? Clic. Y mira. Acá al lado izquierdo. Observen. Cuando le has dado un clic ahí. En agregar preguntas. Estimado maestro o maestra. Te salía el segundo quiz. La segunda pregunta. La primera pregunta está acá arriba. ¿Sí? Y la segunda pregunta está acá. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta. Pues tienes que completar aquí. Tienes que ponerle la pregunta. La pregunta. Su imagen. Los enunciados. Y configurar el tiempo. Como lo que hemos visto en la pregunta anterior. A ver. Nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta. Vamos a ir con nuestra segunda pregunta. ¿Qué nos dice nuestra segunda pregunta? Acá nuestra segunda pregunta dice. ¿Un mural elaborado en Padlet podemos exportar en formatos de? Acá está. Vamos a copiarnos. Sí. Les comparto. Ahí la segunda pregunta. Sí. Vamos. Ahí está. Ahí está la pregunta. Estimados. El enunciado, digo. De la segunda pregunta. Ahí les he copiado en el chat. El Zoom. Ahí está. Si no escriban. Les dicto. Un mural elaborado en Padlet podemos exportar en formatos de. Ahí está. Escriban, por favor. Un mural elaborado en Padlet podemos exportar en formatos de dos puntos. ¿Ya? Si tenemos un mural, tal vez, ¿sí? Podemos añadir como imagen acá. Como imagen. Si no quiero imagen, me voy acá abajo. Alternativa A. Vamos a alternativa A. Alternativa A es imagen, PDF y Excel. ¿No? Imagen, PDF y Excel. Escriban ahí. Imagen, PDF, Excel. Ahí está. Alternativa A. Imagen, PDF y Excel. Vamos por la alternativa B. La alternativa B. La alternativa B. Imagen, video, PDF. Alternativa B. Acá. En este cuadrito de azul. Ahí pegamos. ¿Sí? Y escriban. Si no escribimos. Imagen, coma, video y PDF. ¿Ya? Y PDF. Y PDF. Alternativa C. Alternativa C. Word, PDF y Excel. Word, PDF y Excel. Acá alternativa 3. Word, PDF y Excel. Word, coma, PDF y Excel. Siguiente. Siguiente. A ver, vamos a siguiente. Imagen, PPT, PDF. Imagen. Acá. Imagen, PPT y PDF. ¿Está bien? ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, dígame. ¿Cuál era la respuesta correcta, estimados docentes? Un mural elaborado en Padlet. Podemos exportar en formatos de, a ver, rojo, azul, amarillo o verde. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, escríbame, coménteme, estimados docentes. A ver, ¿qué dicen los docentes del Zoom? Rojo. Imagen, PDF y Excel. Muy bien. Va ganando rojo. Ya, muy bien. Va ganando rojo en, en el Zoom. A ver, vamos en el Facebook. ¿Cuál es la respuesta? A ver, muy bien. Ana nos dice rojo, rojo, rojo. Excelente. Muy bien. Nos vamos acá entonces. Marcamos el color de la pasión. ¿Sí? Rojo, profesor. Ahí está. Esto es hasta un enamorado. Puede responder correctamente, ¿no? Rojo me gusta. Ah, lo marca ahí. Muy bien. Esto. Vamos acá a la derecha. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Veinte segundos. Ya lo dejamos tal como está acá al lado derecho. Y vamos por la tercera pregunta. Pero la tercera pregunta, mira, es un verdadero falso. La tercera pregunta, estimados maestros, maestras, es verdadero falso. Para utilizar Google Drive, es necesario tener un correo en Gmail. A ver. Entonces, si es verdadero falso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira. Así. Una vez que hemos terminado, vamos a la izquierda y ponemos add. Mira, acá. Add. Add question. Add question. Add question. Add question. Add question. Add question. Y ahí tienes la primera pregunta para opción múltiple. O sea, para poner alternativa A, B, C, D. ¿Ya? Pero la segunda opción es para poner verdadero falso. Si tienes una pregunta con tipo verdadero falso, entonces tienes que elegir esta opción. Esta segunda opción. Le damos un clic y acá nos vamos. Ahí arribita. Ahí. Control V. Ahí está. Sí. Para utilizar Google Drive, es necesario tener un correo en Gmail. Y acá abajo ya tienes. Acá puedes poner una imagen si deseas. Ojo. Te vas acá abajo. True. Que es verdadero o falso. Ya no tienes que escribir verdadero o falso. Si no, ya es true, falso. O verdadero o falso. ¿Sí? Verdadero o falso. Entonces, ¿qué tienes que marcar? A ver. ¿Qué marcamos? Para utilizar Google Drive, es necesario tener un correo en Gmail. ¿Es necesario, estimados maestros? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Qué dicen los maestros de la sala Zoom? I are true. Verdadero, nos dice Clarice. Ana nos dice verdadero. Wilfredo también, verdadero. Y los maestros de Facebook, ¿qué nos dicen los maestros de Facebook? A ver, ¿qué dice? Muy bien, Victoria. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Jackie nos dice Azul. Ah, ya eso era de la pregunta anterior. Muy bien, Lucía nos dice un sí. Ah, en este caso, ¿qué es? Sí es necesario. Entonces, esto es un true, ¿cierto? Un verdadero. Ok. Tenemos que marcar, estimados. No lo dejen así. Porque si no, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a corregir? No. Tiene que ser un verdadero profesor. Acá, un true. Clica y ahí está. Un verdadero. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos ahí configurado. Acá, por ejemplo, para esta pregunta de verdadero o falso, ¿qué tal le damos a nuestros estudiantes? Solamente 10 segundos. Solamente 10 segundos. Entonces, nos vamos aquí. Al lado derecho, nos dice time limit, o sea, tiempo límite. Acá, 10 segundos. 10 segundos. Ya, 10 segundos. ¿Está ahí? 10 segundos. Porque es dos opciones nada más. Bueno, ponemos 20 segundos porque había cuatro opciones. Esta tiene solamente dos. Entonces, ponemos, ojo, 10 segundos. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, estimados maestros. Ahora vamos a agregar pregunta. Vamos a agregar nuestra cuarta pregunta. ¿Qué es la cuarta pregunta? A ver. Hay acá, atención. No podemos, en la versión gratuita, no podemos hacer este tipo de preguntas. ¿Qué es Google Drive, por ejemplo? Una pregunta abierta, ¿no? No se puede hacer en la versión gratuita. Pero en Quizzys, que hemos hecho en la semana anterior, ahí sí, ¿no? Podemos nosotros desarrollar ese tipo de preguntas, ¿ya? En Quizzys sí. En Cahoot, no. Esta pregunta tampoco. ¿Qué es para rellenar? Por ejemplo, Google nos proporciona un espacio de almacenamiento de espacios en una cuenta gratuita. Tampoco no podemos hacer ese tipo de preguntas, ¿ya? Acá. Vamos, entonces, la siguiente pregunta. Para configurar preguntas abiertas en Google Forms, ¿cuál es la opción de respuesta? ¿Qué opción, no? Ahí. ¿Qué opción de respuesta se debe utilizar? Voy a compartirles esta pregunta. Acá. ¿Qué opción, no es cuál opción? ¿Qué opción? ¿Está bien? ¿Qué opción? ¿Qué opción? Muy bien. ¿Qué opción? Ahí está. Entonces, vamos a ver, a ver. Vamos a escribir nuestra pregunta. Primero, añadir pregunta. Para agregar o añadir pregunta, recuerden, mano izquierda. Mano izquierda. Acá, la mano izquierda. Y el botoncito de color azul, que es agregar pregunta. Añadir pregunta o add cuestión. Y tenemos ahí. ¿De qué tipo es? ¿Es de opción múltiple? ¿De opción múltiple o verdadero o falso? A ver, díganme ustedes. ¿De quiz o truido? Es pregunta, ¿opción múltiple o verdadero o falso? Opción múltiple, ¿no? Opción múltiple. Opción múltiple. La primera opción. Y ponemos acá, muy bien, profesora Gladys. Excelente. Nos vamos acá arriba. En esta parte, acá arribita. Vamos a poner acá, en esta partita, nuestro enunciado. Ahí está. Escribimos los que no tenemos. Para configurar preguntas abiertas en Google Forms. A ver, los que no tienen ahí, escriban, por favor. Para configurar preguntas abiertas en Google Forms. ¿Qué opción de respuestas se debe utilizar? ¿Qué opción de respuestas se debe utilizar? Muy bien. Alternativa A. Alternativa A. De tipo párrafo. Escribimos ahí. Párrafo, acá abajo. Alternativa A. De tipo párrafo. Alternativa B. Alternativa B. Respuesta corta. No. Esto cámbienlo. Si dice respuesta corta, cámbienlo. Porque podría ser también, ¿no? Respuesta corta. Póngale opción múltiple. Acá, opción múltiple. Opción múltiple. Sí, opción múltiple. De tipo, a ver, de tipo, de tipo casillas desplegable. Casillas. Tipo casillas. Desplegable. Acá, desplegable. 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 Ya está. Entonces, escribimos, atención, las alternativas. Alternativa A. Alternativa B. Alternativa C. Alternativa D. ¿Está bien? Muy bien. Y si queremos una imagen que vaya en las alternativas, también tenemos acá. Puede poner imágenes como alternativas. ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué imagen corresponde a José María Arguedas? ¿O qué seleccione la imagen de José María Arguedas? Entonces, acá habrá, pues, fotos, ¿no? Podemos hacer uso de esta opción. Muy bien. Ahora, una vez que hemos puesto las alternativas, ¿qué falta? A ver, ¿qué falta acá? A ver, díganme ustedes, ¿qué es lo que sigue? A ver, ya puse el enunciado, ya puse las alternativas. ¿Qué falta para terminar? A ver, ahí están los maestros del Zoom. Nos dice, marcar la respuesta correcta. Muy bien. Y configurar el tiempo. Muy bien. ¿Sí? Los chicos, los maestros del Facebook. ¿Qué falta, maestro? Ahí está. Están atentos, ¿ah? Están muy atentos. Ahí está. Concecita, Quispe, Concecita, Quispe. Muy bien, maestra. Muy bien. Saludos a los que participan tanto en el Facebook como en el Zoom. Muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos acá. ¿Cuál es la respuesta correcta? La opción correcta que es párrafo. Le damos un check. Le damos un click en la bolita para decir que esta es la respuesta correcta. Y acá, al lado derecho, le damos el tiempo. ¿Está bien 20 segundos? Sí, está bien. Como es una pregunta con enunciado un poquito larga, nosotros podemos ampliar el tiempo. Tal vez es 30 segundos. Aquí puedan leer bien, mis estudiantes, ¿no? Sí, 30 segundos. Entonces, ahí va con 30. El tiempo, 30 segundos. 30 segundos. Muy bien. Ahora, la última pregunta vamos a buscar en Cajut mismo. ¿Ya? En Cajut. ¿Cómo incluir una pregunta que otro docente, que otra persona ha formulado en Cajut? Miren. Por ejemplo, vamos a añadir acá. Add question. ¿Sí? Añadir. Click, añadir. A la izquierda nos vamos y ponemos agregar. Y acá no vamos a elegir la primera ni la segunda. Sino vamos a escribir acá arriba, en esta partita acá, donde dice browse, buscar, ¿no? Ahí. Vamos a darle click y vamos a escribir, ¿qué es Cajut? Vamos a escribir, mira, así. Escriben, ¿qué es Cajut? ¿Qué es Cajut? Escriban qué es Cajut. Y vamos a tener, mira, ¿sabes qué es Cajut? Acá tienes, ¿no? Acá, ¿qué es Cajut? Un buscador, una página de marcadores, una herramienta de gamificación, correcto. Una red social. Por ejemplo, esto me gusta, ¿no? ¿Qué es Cajut? Y tienes estas opciones. ¿Quieres agregar esto a tu cuestionario? Le das click en add, añadir, ¿ya? Recuerden esto. Atentos, por favor. Si es que nosotros queremos añadir una pregunta, esto puedes buscar de lo que sea, en matemática, así como en quizzes, buscamos cualquier tema, igual. Mira, pones solamente add question y pones acá. Por ejemplo, yo he terminado de explicar, o estoy elaborando un cuestionario de triángulo equilátero. Puedo poner acá triángulo, triángulo, mira, así, triángulo, triángulo. Y mira qué aparece, mira, todas las preguntas del triángulo, mira. Ah, triángulo, mira. Un triángulo equilátero es, por ejemplo, esta, mira. Ah, mire. Acá tengo todo lo que es relacionado a lo que viene a ser triángulo. Profesor, ciencia y ambiente. ¿De qué? Por ejemplo, estado de la materia. A ver, puedo poner estados de la materia. Estados de la materia. A ver, estado de la materia, escribo, espero un ratito. Acá dice, los estados de la materia son, esto puedo agregarmelo, Acá también, los estados de la materia son, puedo agregar, los estados de la materia son, ahí se mira, preguntas relacionadas a estado de la materia. Profesor, yo soy de comunicación. Quiero preguntar sobre, a ver, comunicación, sobre el verbo. ¿Cuál de los siguientes textos son verbo? A ver, vamos a ver. ¿Cuál de los siguientes, de las siguientes palabras, no? ¿Cuál de las siguientes palabras, siguientes palabras, palabras, a ver, palabras, son verbos, son verbos. A ver, a ver, verbos, verbos, verbos. ¿Ahí o no? Ahí está. A ver. ¿Cuál de las siguientes palabras, así nada más, son? Y acá tenemos. ¿Cuál de las siguientes palabras son pronombre? ¿Cuál de las siguientes palabras son acción, ver? ¿Cuál de las siguientes es un color? Miren. ¿No? ¿Cuál de las siguientes palabras es un verbo? Ahí está, mira, lo que estaba buscando, justo. ¿No? Entonces, atención, estimados, ustedes formulan su pregunta ahí. De cualquier área que ustedes tengan, porque hay algún maestro que ya lo ha incorporado. Entonces, yo quiero, por ejemplo, de Cajut, ¿no? Entonces, yo quiero, pues, poner, ¿qué es Cajut? ¿Qué es Cajut? Póngale qué es en español, porque si pongo Cajut nada más, va a salir inglés. ¿Qué es Cajut? Cajut. ¿Qué es Cajut? Vamos a ver. ¿Qué es Cajut? Cajut. ¿Qué es Cajut? Mira, acá tengo. ¿Qué es Cajut? Es una plataforma gratuita que permite la creación de quizzes. Inicraft. Y ahí tengo otras opciones. Me parece muy bien. ¿No? Entonces, me voy ahí con esta opción. Me gusta esta acá. Esta quiero que sea la pregunta que quiero incorporar. Añadir. Agregar. Listo. Lo cierras. Ya tienes tu pregunta. Ahí ya tienes tu pregunta. ¿Qué es Cajut? Puedes modificar, ¿no? Acá no está tan bien. Acá tienes que poner el signo, mayúscula, la tilde, ¿no? Acá mayúscula. Para corregir, simplemente le damos un clic encima. Clic encima y empezamos a modificar, ¿ya? ¿Qué es Cajut? ¿Qué es Cajut? Y en las alternativas también puedo modificar. Dando un clic y puedo editar y puedo cambiar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ya tengo ya. Ya viene con respuestas esto. Tengo cinco preguntas, estimados maestros y maestras, que he elaborado para este Cajut. Díganme ustedes, ¿cuántas preguntas tienen acá a la izquierda? Uno, pregunta uno. Si tú quieres, le das clic. Pregunta dos. Pregunta tres. Le das un clic. Cuatro, cinco. Ya tengo cinco preguntas. Ustedes, ¿cuántas preguntas tienen? A ver, coménteme. ¿Quién ganó? A ver, vamos a ver. Los de Zoom, estimados maestros. Ah, lo de tiempo nos dice veinte segundos ahí. El tiempo. A ver, ¿cuánto tiempo tiene acá? Por ejemplo, este es veinte segundos. ¿Ya? Muy bien, Edith. Muy bien, Charles. Siete. Sí. Seis. Cinco. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y acá vamos a ver en el Facebook. ¿Qué tal, maestros? Vamos. Excelente, Ana. Ana tiene seis. Maestra Rode, ¿cuánto? Maestra Rode, ¿cuánto? ¿Cuánto ha hecho? ¿Cuántas preguntas? A ver. Ahí está, Victoria. Cinco, cinco. Muy bien. La maestra Rode también trabajó cinco cuestionarios. Cinco cuestionarios. ¿Ya? Muy bien, Virginia. Seis. Excelente, maestros. Excelente. Me alegra mucho que están elaborando sus preguntas. Muy bien. La maestra Yanet también está participando. Ella es desde Cusco. Un abrazo y saludo. Ella dice sobre el tema de paz y no violencia. Cinco preguntas, nos dice la maestra Yanetcita. Honor Casa Peralta desde Cusco. Abrazos, maestra Yanetcita. Muy bien, maestra Yanet. Felicitaciones. Un saludo. Un saludo para Cusco. Sí. Muy bien. Víctor hizo siete, ingeniero. Uy, profesor Víctor, usted tiene premio de reconocimiento. Muy bien, maestro. Muy bien. Genial. Genial, maestros. Ahora sí, continuamos. Continuamos. Ahí le manda sus saludos también, maestra Rode. La maestra Yanet. Sí. Muy bien. A ver, una consulta nos dice Charles. Si se cierra la página, ¿se guarda automáticamente el trabajo realizado? Maestro, si se guarda, no se va a guardar mientras usted diga done. O sea, lo más recomendable que usted haga clic en done para que se guarde. Sí. Si se cierra esta automáticamente. Es probablemente que no se haya guardado la última partecita. Pero acá usted se da cuenta que se guardó. Si acá aparece un check en esta partecita, entonces significa que se guardó. Sin hacer clic en done, porque done ya es para finalizar. ¿Ya? Si está haciendo tres, cuatro, se va y se puso bien el check acá, entonces significa hasta ese punto. Normalmente se puede perder la última pregunta que hemos... Lo demás se guardan automáticamente. ¿Sí? Muy bien. Vamos a finalizar acá para poder empezar a jugar. O sea, a ver, a alguno de nuestros colegas podría... Podríamos jugar en alguno de los cajús de nuestros colegas. Vamos a ir, ¿ya? A ver, acá. Una vez que hemos terminado con las preguntas, estimados maestros y maestras, podemos ir aquí a la mano derecha en la parte superior. Tenemos exit y tenemos done. ¿Sí? O listo. Ok. Hecho. Hecho. Le damos clic en hecho o done. Le damos clic en ok. Perfecto. Y tenemos algunas opciones que nos sugiere. Simplemente le damos clic en done. Ok. Hecho. Ya completado. Hecho. Listo. Y acá vamos a tener, estimados maestros y maestras, todos nuestros cajús. Si solamente hemos hecho un cajút, nos va a salir aquí un solo cajút. ¿Ya? Acá está nuestra banderita. Recuerdan, yo puse una banderita de Perú. Acá. Esta es la foto del principal. Y este es el nombre. Nos dice ahí, taller práctico con cajút. Si no aparece eso, tienes que darle clic en library. O en tema de librerías. ¿Sí? Ahí tienes en librerías o library. Tenemos ahí taller práctico. Si se cierra en este momento, mire. Le damos clic acá. ¿Cómo entramos? Mire. Hasta aquí ya hemos salido. Lo cierro. Tengo que volver a entrar a cajút. La próxima vez que ustedes van a ingresar es con cajút. Cajút.com. Ya. Cajút.com. Y le dan login. Login. Si desean registrarse igual. Se registra. Y les va a llevar la última partida. No se va a mostrar. Pero. Ya estamos. Ya. Nos hemos registrado. Por lo tanto. Login. Ya. Vamos a darle clic en login. En login. Seleccionamos acá. Con nuestra cuenta de Google. Recuerden que nos hemos registrado con nuestra cuenta de Google. Entonces vamos a ir acá. Continuar con Google. Le damos clic en continuar con Google. Seleccionamos nuestra cuenta. Sí. Seleccionamos nuestra cuenta. Y ya está. Estamos nuevamente dentro de cajút. Y donde vamos a ver nuestros cajút. Que hemos elaborado. Acá. En library. En library. En la opción de library. O librerías. Acá vamos a tener nuestros cajút. ¿Sí? ¿Cómo se juega? ¿Cómo hacemos jugar con nuestros estudiantes? Acá. Una vez que ya he elaborado. ¿No? El día en que yo voy a jugar. ¿No? Debe estar preparado. Esto lo hacemos antes de nuestra clase. Y una vez que esté hecho. Otra vez ingreso a cajút. Y me voy a play. Acá. Library. Recuerda. Library. Librerías. Nos vamos acá. A play. Si yo quiero editar. Cambiar algunas cosas. Acá. Edit. Pero si yo quiero jugar. Play. Ya en el botoncito verde. Le damos clic en play. Y tenemos dos formas de jugar. La primera forma. Es de tipo. Docente. O de tipo que nosotros jugamos en tiempo real. ¿Ya? En tiempo real. O sea. Para clases así síncronas. Cuando el estudiante está en la sala. ¿No? Y queremos jugar. Puedo jugar por acá. Con la opción de teach. Y si yo quiero dejar tareas. Por ejemplo. Chicos. Me van a. Completar. Las. Las preguntas que están en el cajút. Por favor. No se olviden. Tienen plazo hasta el día. El lunes. Hasta el día lunes. Dos de agosto. Ya. Dos de agosto. Lo programamos. Este es para tareas. La segunda opción. Este es para jugar en tiempo real. ¿Sí? ¿Cuántas opciones tenemos para jugar? Dos opciones. En tiempo real. O sea. Ahí. Como en este. En este momento. Yo. Y ustedes. Estamos. Interactuando en tiempo real. Entonces. Si yo quiero jugar en este preciso momento. Tendría que elegir esta. Pero. ¿Qué tal? Por temas de tiempo. Ya no me alcanza. Ya puedo dejarles tarea. ¿No? Puedo dejarles tarea. Para que puedan completar. Con esta opción. ¿Sí? Entonces. Vamos por acá. En esta primera parte. Vamos a ver en tiempo real. Le damos un clic. ¿Sí? Ahí está. Y acá tengo dos tipos de juegos en tiempo real. De tipo clásico. Que es uno a uno. Cada uno juega. Desde su dispositivo. O en equipo. En forma grupal. Que puede ser evaluado. Aquí. Vamos a elegir. El de tipo clásico. Pero antes. Podemos configurar. Algunas cosas. Como estas. Orden de preguntas al azar. Está en no. Puedes ponerle en sí. Orden de respuesta al azar. Está en no. Puedes ponerlo en sí. Mostrar instrucciones. Puedes poner que sí. Y acá. Lo demás. Lo dejas tal como está. ¿Ya? Tal como está. Y. Jugamos. El modo clásico. Le damos clic en clásico. Clic en clásico. Y ahí tienen. Prepárate para unir. Dice. ¿Y qué debemos hacer en este momento? Debemos indicar a nuestros estudiantes. Que ingresen a Cajut.it. ¿Ya? A todos los que van a participar. Cajut.it. A ver. Escriban. ¿Dónde deben de entrar sus estudiantes? A ver. ¿A qué página deben entrar? Cajut.it. Pongan. Escríbanlo ahí en el chat. A ver. ¿A qué página deben entrar los estudiantes? A ver. ¿A qué página escriban? A ver. Muy bien, Mireia. Muy bien, Ana. Muy bien, Sonia. Cajut.it. Excelente. Maestras de Zoom. Están muy despiertas. Muy despiertas. Como nunca. Muy bien. A ver. Vamos a ir. ¿Cómo están? Por el Facebook. Los de Facebook creo que están durmiéndose. Vamos a ver. A ver. Los de Facebook. A ver. Muy bien, Ana. Laura. Excelente. No se guarda. Sí. Porque ya se guardó automáticamente en Cajut. Ya. Muy bien. Cajut.it. Elsa. Cajut.it. Con la T. Ya. Karina. Cajut.it. Ya recuerden. Cajut.com es para crear nuestros cuestionarios. El Cajut.it es para jugar. Para que nuestros estudiantes puedan. Entonces. Mire. Una vez que estamos acá. En otra pestañita. Ustedes pueden ir a Cajut.it. Por ejemplo. Yo voy a hacer nuevamente en dos ventanas. Ya. Ahí está. Ya. Acá. Entro en otra ventanita. Ustedes mismos pueden jugar solitos. ¿No? Así como yo. Cajut.it. Ya. Cajut.it. Entonces. Entro a Cajut.it. Mira. Cajut.it. Y escribo el pin. Acá hay. Pin de juego. Pin. ¿Cuál es el pin? Acá arribita. Los estudiantes te van a preguntar. Profesor. Profesora. Me pide el pin. ¿Cuál es el pin? ¿Cuál es pin? A ver. ¿Cuál es tu pin? A ver. ¿Cuál es tu pin? Escriban su pin. A ver. Escriban su pin. Ustedes en el chat. A ver. Escriban su pin. Vamos, profesor. Vamos a escribir nuestro pin. A ver. Quiero ver que escriben su pin. A ver. A ver. ¿Cuál es su pin? Ahí está. Mira. De Janet. De Janet. Por ejemplo. Su pin es este acá. De tres. Ahí está el profe Víctor también. Maestro Víctor. Muy bien. Ahí está. A ver. ¿Quiénes están con su pin? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ingresar. Acá. Ahí está. Muy bien. Ingresamos el pin. Y le damos clic. Ingresa. Que no haya espacios. Ojo. Ingresar. Ahí está. Ya ingresé. ¿No? No. Te pide luego el nombre. Nombre. José Caguán. José Caguán. Ahí está. Mira. Ya entré. A jugar. En otra pestañita. Voy a entrar. Voy a entrar al juego. De una de las colegas. De Facebook. Ahora. A ver. ¿Quién? A ver. Pongan su pin. Estimados maestros de Facebook. A ver. Cajut.it. A ver. Vamos a ver. En el Facebook. A ver. En el Facebook. Su pin. Pongan su pin. A ver. Ah. Ya. Profesor. Pin de juego. Sí. A ver. A ver. No han puesto en el Facebook su pin de juego. Ahí está. Muy bien. Lucía. Muy bien. Lucía. 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 Perfecto. Lucía. Ha puesto su pin. Vamos a entrar. A ver. Ingresar. Ahí está. Vamos a entrar al juego de Lucía. José. JC. JC. Yo soy JC. Listo. Muy bien. En este. En esta pestañita estoy. En su. En su juego de la maestra Lucía. Ya. Y acá estamos en lo que viene a ser en la maestra Janet. ¿No? Perfecto. Ya. La pregunta uno ya está lanzando ya la maestra. La maestra. Ahora. Ingeniero. Muy bien. A ver. Vamos. Me han hecho jaque mate acá. Muy bien. A ver. Vamos a ver en esta parte, estimados maestros. A ver. Acá estamos. ¿No? Una vez que han entrado con su. El pin del juego. Tienen que darle clic en empezar. Tienen que darle clic en empezar. Y empiece el juego ahí. Empiece el juego. Ahí está. Prepárate. Me dice. Acá mira. Se acabó el tiempo acá. Ya se acabó el tiempo. Uy. Ingeniero. ¿Qué pasó con ambas? Acá mira. El detalle acá mira. No me muestra su pregunta. ¿No? Lo que tiene que hacer la maestra es. Compartir su pantalla. Compartir su pantalla. O configurar para que se muestren las preguntas. Hay una opción para configurar para que se muestre acá arribita las preguntas. ¿Sí? Ahí tiene que configurar. Tiene que configurar. Ahorita solamente yo tengo. Yo puedo ver su pantalla nada más. ¿Ya? Tengo. Perdón. Tengo que ver su pantalla para responder. Si no. Me queda así. ¿Estamos? Perfecto. Y así, estimados maestros y maestras, se juega con los estudiantes. ¿Está bien? No sé si tenemos algunas preguntas hasta acá. A ver. Preguntas. Estimados maestros. A ver. Vamos con las preguntas. Ingeniero. Si ya yo tengo, por ejemplo, uno grabado ya un cascute con un tema específico. ¿Puedo volverlo a usar? Claro. Por supuesto que sí. Es una buena pregunta, maestra. Mira. Yo puedo cerrar este juego que estoy haciendo acá y regresar a la anterior. A la pestaña anterior. Acá. Por ejemplo, este de acá. Ya hemos jugado ya. Supongamos que ya hice jugar con un salón, ¿no? Quinto A, por ejemplo. Quiero jugar el mismo cajute, pero para quinto B. Lo más recomendable es que puedes duplicar, maestro. Duplícalo. Este cajute. Mira así. Tienes este cajute. Quieres jugar con otros estudiantes. Entonces, se va a estos tres puntitos. A esos tres puntitos y le pone duplicar. Le pone duplicar. Sí. Ahí mismo. Duplicar acá. Y le cambia su nombrecito. Porque aquí lo que le va a salir es con duplicar. Vamos a actualizar. Una vez que ha duplicado, lo actualiza a la página. Actualiza a la página. Y va a salir ahí para... Aquí está. Mira. Duplicate. Lo cambia de nombre. Para, por ejemplo, acá los tres puntitos. Pone editar. Y va a cambiar el nombrecito. Acá arribita. ¿No? Le puedo cambiar nombrecito. Por ejemplo, ya no duplicate. Sino esto es taller. Práctico. El maestro Charles dice, estoy jugando en mi mismo cajute y estoy perdiendo. Muy bien. Muy bien, maestro. Está ok. Está muy bien. Está muy bien. Eso es bueno. De poder jugar nosotros mismos y verificar. ¿Sí? Excelente, maestro. Entonces, cambiamos cuarto A y listo. Ya tengo otro cajute, maestro. De esa manera. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, maestros? Maestras. A ver. Pasamos a la ronda de preguntas. Muy bien. ¿Se puede jugar en las tabletas que dio el Estado a los estudiantes de cuarto y quinto y sexto de primaria por las megas que tienen? Claro que sí, maestra. Sí. No hay ni un problema. Se pueden conectar desde un celular, desde una tableta o desde una computadora o laptop. ¿No? Normal. ¿Sí? Ya que se acerca el examen de nombramiento. A ver. Muy bien. A la próxima, un examen de nombramiento parecido, ingeniero, entonces. Ah, perfecto. Listo. Justo tenemos en ITEC Perú un curso de preparación para nombramiento. El día de mañana hay un taller gratuito. Ustedes pueden visitar acá. A ver si me permite, maestra Rode. Sí, adelante, adelante. Porque nuestros maestros también necesitan justamente y sería excelente pues que puedan seguir preparándose. Maestros, mañana tenemos acá un taller gratuito en la mañana y en la noche. Resolvemos exámenes tipo examen de nombramiento. Les comparto el enlace para que ustedes puedan ver para el examen de nombramiento. Sí, examen de nombramiento. Taller, seminario. No es examen, sino seminario, seminario de nombramiento, para nombramiento. Para nombramiento. ¿No tiene por ahí un examen de cinco preguntas, ingeniero? Sí, también le voy a pasar para el aula virtual. En la aula virtual va a estar un juego para nombramiento. ¿Les parece? Sí. Y para los maestros que quieren reforzar un poquito más, ustedes pueden entrar ahí a la página de ITEC Perú. Y ahí van a encontrar preguntas relacionadas. O no preguntas, sino va a haber un taller. Sí, aquí está justamente. Que tenemos un seminario gratuito. Estas dos materias de razonamiento lógico y comprensión lectora. Cuando va a ser el día de mañana, el día mañana que es 31 de julio, de 9 a 12. Y ustedes simplemente se unen a esos dos grupos. Al grupo 1, al grupo 2 y están dentro. Todos los sábados nosotros lanzamos gratuitamente exámenes virtuales de simulacro. Y también el tema de repaso, reforzamiento de forma gratuita. Así que estén muy atentos al enlace que yo les he compartido, estimados maestros, para que puedan ser, para que puedan practicar. Cada vez más practicamos con los números. Yo sé que vamos a ingresar y vamos a nombrarnos este año con fe y mucha esperanza. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna preguntita más, maestros? A ver si tenemos más preguntas. Hay una pregunta en el chat, ingeniero. Dice el maestro Yomar Antonio Lázaro. Un saludo especial para él también. ¿Cómo configurar para que el estudiante pueda ver las preguntas en pleno juego? Sí, eso sería interesante, ingeniero, porque necesariamente a veces estamos en otra pantalla o necesitamos todavía ver, ¿no? A un lado las preguntas y en el otro marcando. ¿Cómo sería eso, ingeniero? Muy bien. Una vez que ya tengamos ya nuestro cuestionario, al momento de hacer un play, le damos clic en play. Y ponemos acá en Teach, ¿no? Que es de forma síncrona, en tiempo real. Y acá salen las opciones para poder configurar. Y acá tenemos, atención, en esta partita, mire, que debe estar activo esta opción. Mostrar preguntas y respuestas en los dispositivos de los jugadores. Y por defecto aparece en No, ¿sí? La opción de mostrar preguntas y respuestas en los dispositivos de los jugadores le dan clic en Sí. Tiene que estar activo en Sí. Antes no había esta opción. Antes solamente esa opción había para tareas nada más. Pero ahora se implementaba esta opción que es mostrar preguntas y respuestas en los dispositivos de los jugadores. Se va a mostrar la pregunta y también las opciones de las respuestas. ¿Sí? Ahí está, Maestro. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita más, maestros? A ver si recogemos algunas preguntas de Facebook. Al momento de marcar no responde. Al momento de marcar no responde. No lo entiendo, maestro. A ver. ¿Quién está? ¿Tenemos alguna otra pregunta más? A ver por el Facebook, estimado docentes. Tenemos tal vez alguna pregunta. A ver, maestro Charles. De repente quiere aclarar su pregunta. O le damos, le aperturamos su micrófono tal vez. Maestro Charles. Sí, dice ya. A ver, le voy a activar su micrófono. O si ya lo puede activar, por favor. Porque sí le he hecho. Adelante, maestro. A ver, consulte los opresísen o active su micrófono. Aló. Profesor, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, escuchamos. Adelante, profesor. Buenas tardes. Sí, he hecho todo el trabajo. Y cuando entro al mismo juego del Cajut, donde estoy jugando, por eso que puse que estoy perdiendo, marco la respuesta correcta, pero el tiempo no se detiene, sigue avanzando, termina el tiempo. Y me sale cero. Acertado cero. Bueno, vuelvo nuevamente, estoy jugando al siguiente, marco la respuesta, no se detiene hasta que cumpla el tiempo que se le asignó, y nuevamente sale cero. No me da los puntajes. Ya. A ver, debe pasar algo de los siguientes casos, profesor. Uno, que debe actualizar su navegador, porque no está funcionando el clic de marcar, ¿no? El que está marcando no está funcionando. Por lo tanto, debe actualizar la página, ¿sí? Otra, lo que haya pasado es que a la hora de crear el cuestionario, teníamos que marcar la respuesta correcta. ¿Qué tal no hemos marcado ninguna respuesta correcta? Usted está seleccionando cualquiera de ellos, pero no está acertando bien la respuesta. Por lo tanto, le vota cero, ¿no? Cero, cero, cero. Entonces, esas dos situaciones podrían estar pasando en su caso, profesor, si es que no lo marca y no lo pone su puntaje. No sé si tenemos alguna otra pregunta más. La maestra Helen González dice, ¿se puede guardar el PIN para utilizarlo en otro momento, es decir, asincrónico? No, para el tema asincrónico, docente debe hacer lo siguiente. Quiere jugar de forma asíncrona, está acá. Entonces, tiene que ir en Play y debe elegir esta opción. Esto es para jugar de forma asíncrona en tiempo real. Esta opción sirve para jugar de forma asíncrona, o sea, asignar tareas, por ejemplo. Acá le doy un clic y le digo acá hasta cuándo tienen tiempo los estudiantes. Por ejemplo, hasta el lunes 2 de agosto. ¿Hasta qué hora? Hasta las, tal vez hasta las 8 de la noche. Muy bien, acá puedo convertir, clic derecho, traducir a español para entender mejor. Temporizador de preguntas, aquí está su temporizador, el tiempo. Ya, orden de respuesta aleatoria, generar apodos, lo dejo tal como está. Y acá está, límite de jugadores, 100, 100 preguntas o 100 personas pueden participar de este juego. Y puedo, hago clic en crear, y al momento de hacer crear, acá tengo el enlace y el pin del juego. Este es el pin del juego, pero de forma asíncrona. ¿Sí? Entonces, copio este enlace, copio este enlace, y puedo dejar en el aula virtual, en Classroom, puedo mandar por WhatsApp, ¿no? Para que puedan ingresar. Y si les pide un pin, acá este es el pin. Pero cuando le damos un enlace, ya directo entra. No necesita el pin. ¿Sí? Pero si queremos entrar con un pin, también. Este sería. ¿Sí? Muy bien. Ok. Gracias, lo voy a corregir, dice el maestro Charles. La maestra Helen, excelente. Muchas gracias, ingeniero José. Bien, entonces, no sé si hay alguna otra consulta, por favor, con toda confianza, siempre nuestro ingeniero, para poder darnos toda esa orientación. Y qué importante esta temática que hemos trabajado, de verdad que podemos adecuarlo a cualquier área, a cualquier nivel. Es más, ya nos ha mostrado el ingeniero que podemos ver cómo salen los resultados, en qué pregunta de repente están con menos avance y podemos retroalimentar, ¿no? Entonces, yo creo que toda esa funcionalidad pedagógica y a nosotros como docentes también lo damos para poder aprovechar la retroalimentación y poder ver, ¿no? En qué debilidades estamos teniendo para tomar decisiones, no solamente de orientar, sino también de nosotros, ¿no? Ver nuestras estrategias de qué está fallando, qué podemos mejorar, ¿no? Entonces, eso va a ser importantísimo. Bien, ingeniero, no sé qué recomendación final nos da, si ya de repente para ir cerrando esta importante, este importante taller 8 que hemos realizado el día de hoy. Excelente, maestra. Muchas gracias, más bien. Y felicitar a todos los maestros y maestras que siempre se conectan y quieren aprender día a día muchas más herramientas, solamente recomendarles que pongan en práctica esta herramienta ayuda bastante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estamos, tal vez, acostumbrados a aprender a responder más cuando hay una pregunta y fallamos esa pregunta. Y luego el docente nos dice, no, esto está mal y esta es la respuesta correcta. Entonces, yo creo que con las preguntas, con cuestionarios, el estudiante hace que refuerce los conocimientos que se dan a conocer en clases. Entonces, por eso es muy interesante, muy bueno. Bueno, después de una sesión de clase, tenle un tiempito entre 15 o 10 minutitos para hacer este tipo de juegos. Pueden utilizar Cajut, puedan usar Quizzis y hacer participar al estudiante. Han visto que al principio, pero eso sí, también les recomiendo que pongan algún premio. Tal vez no tanto como la maestra que puso un USB, sino tal vez algún premio para que los chicos se motiven más. Cuando hay algún premio, siempre va a haber un impulso mucho más. Pero si no hay premio, a veces no hay. No hay esa voluntad de jugar. Pero es la herramienta Cajut muy interesante. Hace que premiemos al mejor docente, al mejor estudiante. Entonces, solamente les pido que pongan en práctica todo lo que hemos visto el día de hoy. Así que ustedes me van a colocar en el aula virtual, en nuestro Classroom, su enlace. Este enlace que ustedes van a generar. Ya pueden hacer de un Cajut para su asignatura que enseñan. Y obtienen. ¿Cómo se obtiene este enlace? Recuerden así. Miren. Estamos dentro de Cajut. Se van a Library. ¿Sí? O a Biblioteca. ¿Sí? A Biblioteca o a Library. Y se van a ir a la opción de Tocar. O si no, tienen la opción de Play. Ya. Play o Tocar. Le dan clic en ese botoncito verde. Y le van a poner, no en tiempo real. Si no, van a hacer ese juego que sea para casa. ¿Sí? Le ponen Asignar. Le ponen Asignar. ¿Sí? Y crear uno nuevo. Vamos a poner acá. ¿Sí? Le dan la fecha. Fecha, por ejemplo, pueden poner hasta el día, hasta el próximo jueves es 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Próximo viernes. 6 hasta las, a ver, hasta las 8 de la noche. ¿Ya? 6. Y acá le dan crear. Listo. Una vez que creen una tarea con Cajut, les va a salir este enlace. Este enlace, lo copian. Copiar URL. Y lo van a compartir en el Cajut. Digo, en el Classroom. Acá. Se van a ir a nuestra clase de trabajo de clase. Y acá, en cuestionarios interactivos. Acá vamos a ver así. Cuestionarios interactivos. Gracias. 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 Su señal al ingeniero creo le está fallando Es del ingeniero, ¿no? Pensé que era mío Sí, es del ingeniero, su señora Voy a volver a ingresar Ya, entonces, bueno Yo creo que ya el ingeniero nos ha ido dando los alcances No sé si, a ver, estamos atentos Carlitos, si de repente va a ingresar Tal vez está por ahí El ingeniero Cahuana Ha salido su señal, a veces esto nos pasa Pero bueno, ya habíamos finalizado Así es que una excelente herramienta Que hemos aprendido el día de hoy Que es el CAHUT Y podemos llevarlo a la práctica Y con cinco preguntitas Que podríamos hacer o más, ¿no? No nos limita, de verdadero o falso Con opciones múltiples Utilizando imágenes, etcétera Poder llevar esto a nuestra práctica Entonces, estimados maestros Les animamos para que podamos Llevarlo esto a nuestros estudiantes Y de verdad que es emocionante Yo cuando por primera vez Participé como alumna, ¿no? En esto del CAHUT Realmente me emocionó Y me impactó Porque te quedas con las ganas De haber marcado la respuesta O de que tu respuesta haya sido correcta Es un juego de gamificación Bastante positivo Que nos va a ayudar Para poder hacer una clase dinámica Interactiva con nuestros estudiantes Muy bien, entonces Agradecerles a todos ustedes Estimados maestros Y bueno, vamos a Ya ir terminando Vamos a pedirles Por favor, si pueden activar Sus camaritas A todos nuestros maestros Que están en sala Asimismo También Ahí, no sé si ya ingresó El ingeniero Creo que ya no se puede No, no lo veo Ingeniero Creo que no está, ¿no? A ver Por ahí de repente Nos aparece el ingeniero Bueno, no está Pero bueno Justo ya habíamos Estado finalizando Las clases No se olviden De ese enlace Que tenemos que subir Al aula virtual Que estamos llevando En el classroom Por favor Toda esta práctica Que hemos hecho Lo podemos hacer también O en relación A nuestra área También lo podríamos hacer Bien, Carlitos De repente ¿Qué te ha parecido El Cajut? Carlitos No, excelente Sobre todo Como ha manifestado Nuestro expositor El ingeniero José Cahuana Requerimos siempre Un incentivo Para que nuestros Jóvenes estudiantes Se animen a participar De un tema cualquiera Que podamos mostrarles ¿No? En la idea De que ellos respondan Lo más pronto posible A una pregunta O cuestión Que se pueda plantear Por cierto Es una parte Es una forma De ayudar Al desarrollo De competencias Y los conocimientos Son siempre muy Muy, muy valederos Para reforzar La idea Del actuar Felicitaciones A todos nuestros colegas Que están participando En esta reunión Un abrazote Enorme a ellos Y de verdad Que valoramos Ese espíritu De querer seguir aprendiendo Aunque cansaditos Pero ahí están Los maestros Con esas ganas De continuar Adelante Víctor ¿Qué tal? ¿Cuántas preguntas Hiciste? Uy no Yo También he seguido Atento Este Este aplicativo Que el día de hoy Hemos aprendido Aunque bueno Ya tenía algunas nociones Y ya me ha servido Hoy día Para fortalecer Lo que Ya sabía Y en realidad Bueno Hice un cajud Con ocho preguntas Que ahí el maestro Jesús estaba ingresando Pero no le permití Continuar Pero interesante Además que Ya hemos podido ver De que Cuando Se va Observando Aquellas preguntas Que quisiéramos Tomarlas rápidamente Ahí tenemos También otro recurso Que es buscar Ya De manera Específica Y de manera directa Algunas Que nos pueden servir Para Tomarlas como base Quizás No tanto como Las mismas preguntas Pero como base Para poderlas Modificar Y eso es importante Creo que el cajud Tanto el cajud Como el mentimeter Son dos herramientas Que nos van a servir Mucho a nuestros docentes Para que puedan Realizar una evaluación Formativa Y eso es importante Ok Muchas gracias Víctor Y que bueno que Pues hayamos podido Fortalecer Si siempre Necesitamos Yo sé que algunos Ya también están En esa práctica Pero hay detallitos Y siempre estamos Aprendiendo Solo quiero animarlos A que no nos perdamos Todos los viernes Estamos ahorita En la Sesión Ocho Hemos hecho Cuestionarios Interactivos De cajud Y hemos pasado Toda esta temática Hemos hecho El pattern Google dry Hemos hecho El recojo de evidencias A través del google form Hemos hecho la creación De exámenes virtuales A través también Del google forms Calificación Y procesamiento De resultados De exámenes Con el google forms Presentaciones Interactivas Con mentimeter Que también me ha encantado Esta temática Creación de evaluaciones Virtuales Con quizis El día de hoy Con cuestionarios Interactivos Con cajud Y bueno Si por ahí Algo nos perdimos Volvemos siempre A repetir Que ustedes Pueden buscar En el facebook La ugel satipo Y ahí podemos Encontrar En transmisiones En vivo Todo lo que Se ha desarrollado Ya cada uno De estos talleres Asimismo Veamos lo que Todavía nos toca Seguir aprendiendo El siguiente viernes Estaremos Realizando El taller Nueve De diseño De infografías De alto impacto Con canva No nos perdamos Por favor Que interesante Va a estar esto De las infografías Con canva Y también Las siguientes Sesión 10 y 11 Estaremos viendo Específicamente Lo que es El classroom Si tenemos Algún problema Por ejemplo Ahorita Con ingresar A nuestro curso Virtual Que está En el classroom Porque ahí Es donde Debemos subir Nuestras Nuestras tareitas Y el trabajito Que estamos haciendo Lo sencillo Que estamos haciendo No pedimos Ahí Pues que sea De tal área O que sea De tal tema No Lo que estés Haciendo De tu nivel De tu área Puedas subirlo Para considerar Y que puedan También tener Su certificación ¿No? Entonces Tanto el google Classroom De creación De clases E implementación Con diferentes recursos Y registro De estudiantes Estaremos haciendo En la sesión 10 El taller 11 Estará relacionado Al classroom Con creación Y calificación De tareas Y exámenes Taller 12 Diseño De presentaciones Interactivos Con Genially Asimismo También El taller 13 Trabajo colaborativo En Jamboard Y el 14 Elaboración Taller 14 Elaboración De mapas Mentales Con Mindomo Así también El taller 15 Estaremos Hemos pedido Al ingeniero También con el Excel Que nos enseñe Todo lo que nos pueda Servir de repente Como docente Siempre estamos Utilizando El Excel Aplicado A la labor Educativa El 16 Taller 16 Generador De fichas Interactivas Con Libre WordShot Y también El taller 17 Creación De sitios web En google sites Con Bueno Esto está Parte 1 Y el taller 18 La misma temática Parte 2 Bien Entonces tenemos Todavía para rato Y seguir aprendiendo No perdamos Por lo menos A la semana Una Una temática Tan importante Como lo está Lo está haciendo El ingeniero De manera Didáctica Pausado Yo creo que esto Es de beneficio Para todos Estimados maestros Muy bien Ahora sí Vamos a ir Cerrando ya Nuestra labor Del día Hemos tenido Hemos tenido Una jornada A todos Todos nuestros maestros Y directores Que han participado El día de hoy Por favor Adelante Activa tu micrófono Lucecita Muchas gracias Rode Muchas gracias A todos los Maestros Especialistas Que se han dado Cita a este A este curso Taller Con el ingeniero Caguana Interesante Yo he estado Siguiendoles Por el Por el Facebook Y muy interesante La verdad Me ha sacado De muchas dudas Que yo tenía Respecto A este aplicativo Esta herramienta Cajut Y que en realidad Nos va a servir No solamente A nuestro trabajo Este Con nuestros estudiantes Sino también De repente Con nuestra familia Misma Podemos hacer De repente Juegos De muchas cosas Con nuestros mismos hijos Nuestra misma familia Entonces Muchas gracias A todos Los directores Los maestros Y también Las personas Que se han dado Cita a este Taller Sobre En este caso Cajut Que hemos pasado El día de hoy Muy bien Gracias Maestra Rodrícita Por darme El pase Muchas gracias Bendiciones Gracias Gracias Entonces Víctor Por favor Para cerrar Te cedo La palabra Gracias Gracias Roder Bien Agradecemos Entonces Como siempre A nuestro ponente El ingeniero José Caguano Guamaní Que desde Abancaycito Siempre nos Brinda Pues Estos cursos Muy importantes De herramientas Tecnológicas Para todos Nuestros docentes Y también Y también Felicitar A cada uno De ustedes Colegas Maestros Quienes Cada viernes Se unen Pues a través Del zoom Y también Del facebook Del auge Satipo Para poder Seguir Aprendiendo Reforzando Y por qué no decir Mejorando Pues su profesión O en este caso Para su labor Pedagógica Y quienes van a salir Premiados Van a ser nuestros Estudiantes Pues no Con estas Herramientas Que vamos aprendiendo Y como ya lo dijo La maestra Luz También no solo Con nuestros estudiantes Podemos aplicar Con nuestras familias Y si somos directivos Con nuestros docentes En nuestras reuniones Colegiadas También sería Una importante herramienta Para que sea más dinámico La reunión Colegiada Que tengamos Con nuestros docentes Así es que Una vez más Las solicitaciones A todos ustedes Colegas maestros De los diferentes niveles De nuestro UGELSATIPO De la región Junín Y de las otras Regiones también De nuestro país Que nos siguen A través del Facebook De la UGELSATIPO Así es que Felicidades A cada uno de ustedes Esperamos que hayan pasado Una Felices fiestas Patrias Y ya pues Ahora estamos Seguramente todos Con nuestro trabajo Colegiado En cada una De nuestras instituciones Educativas Y a seguir Bregando maestros Por el bienestar De nuestros estudiantes Quienes son nuestra Razón de ser En nuestra profesión Gracias Gracias Activamos nuestras Camaritas Para ya Cerrar Tomar De repente Por ahí Unas fotitos Para el recuerdo Con todos nuestros Maestros Que activen Sus camaritas Por favor Un saludo Desde Tacna Que nos están Siguiendo ahí Siempre veo maestras Cusco También Puno Está también De Cajamarca De Amazonas He visto por ahí A todos los maestros De la comunidad De docentes innovadores Que no se pierden Ahí están siempre También la Escuela En ese caso De pedagogía Del amor Un saludo especial A todas las maestros Que pertenecen a ella Y siempre nos están Siguiendo Y les pedimos Estamos para Fortalecer Contribuir Y aprender ¿No? Entonces todos los días Empeñados en ello Y sigamos adelante Muy bien Ahora sí Carlitos Cerramos Y vamos tomando Sí, sí Adelante Sí Sí Recordarles más bien A los maestros Que este video Está colgado En el Face Y pueden recurrir Cuantas veces desean Por cierto Para poder Afianzar sus aprendizajes También ¿Ya? Hagamos de manera Constante Ese saludo Muy bien Ahora sí Maestro Roden Felicitaciones a todos Por participar Un abrazo Abrazos Y que Dios Los bendiga Estimados maestros Cuídense siempre Cuídense Abrazos para ustedes Ahí están los aplazos Sí Para el ingeniero Vamos a hacerle llegar También Ese saludito Se nos escapó El ingeniero El ingeniero El ingeniero